muy buenas bienvenidos a mi canal hoy hablamos una foto sesión que hice hace dos semanas pero esta foto sesión es un poco peculiar porque porque hice con ese móvil es huawei p10 plus y primero vamos a ver cómo han quedado las fotos para un móvil que tiene interés en este uso creo que ha hecho bastante buen trabajo no y en este vídeo hablamos cómo he conseguido estas fotografías la primera parte van a ser cuál es el proceso y la segunda parte escogemos una de las fotografías y ponemos en mi móvil y editamos juntos así que vamos a entrar en el vídeo buenos días hola muy buenas bueno no digas buenos días quizá ya quiero a ver la persona el vídeo buenos días bienvenido a nuestro nuevo vídeo que me llamo lao bienvenido no estoy que estoy a buenos días me llamo lao bienvenido a mi nuevo vídeo hoy hablamos fotografía en blanco y negro más específicamente hacemos una fotografía con el huawei p10 plus y sólo usamos efecto blanco y negro y aquí estamos con neos y ahí es la cámara como empezamos el vídeo de hoy el sitio que hemos hecho foto sesión es una estación de tren el concepto es neos está viajando y desarrollamos la historia a partir de este concepto la primera cosa que he hecho para este foto sesión es dirigir un buganeo nos calentamos un poco porque ella tiene que entrar en su zona de este estilo modelo y yo también tengo que estar como como fotógrafo tengo que acostumbrarme cómo puedo sacarle la mejor parte de ella también otra cosa que tenemos que adaptar el sitio lo que siempre siempre hago es cambiar mucho el sitio probar en aquí probar en otros sitios mirar cómo cambia el fondo como aprovechó las líneas direccionales porque aquí si podéis mirar arriba hay algunos la ventana tiene una direccional que está dirigiendo hacia lejos y me gustaría aprovechar estas líneas direccionales profesionales en mi foto sección nunca me gusta que el modelo se quedan en el mismo sitio haciendo pose así que no me gusta lo que me gusta mucho más es creamos este escenario y que el modelo actúan la modelo actúan lo que está imaginando por ejemplo en este caso le dije mira imagínate que tu familia esté lejos y quieres verla y su reacción es hay pues quiero mirar me gustaría sacar lo más natural desde mi modelo siempre intento sacar algo diferente que este modelo porque estoy viendo el cuando estaba estudiando el fit de neus siempre veo que está muy muy en buena vibra está sonriendo está ahí feliz pues le dije mira ponte estas gafas de sol y hacemos algunas fotos más serias a ver si tenemos más juegos con esto y hemos probado algunas más cosas a la salida de estación de tren hemos visto esta contraluz espectacular y después de dicha niños mira aprovechamos este contraluz porque veo espectaculares le dije vas moviendo un poco a poco hacemos algunas fotos así de tu silueta ahora vuelve esto es uno y así salen las fotografías y después de este shooting hemos decidido vamos al balcón de neos porque tiene unas vistas como fuera pero no voy a responder esto pero esto es más 18 además este centro va muy lento es como incómodo sabes cómo entra cuatro personas lamentable es cuando lleguemos aquí mi móvil ya no quedan batería es demasiado buena pista para no hacer fotos cogeo mi sony a 6400 he tirado algunas fotos bueno y os voy a enseñar música por favor música de tristeza está contenta que se siente que te saquen fotos así es la primera vez sí me siento tímida y cómoda porque el lado es un gran fotógrafo contratarlo para muy buen compañero profesional y nos ha traído también a un lugar muy lindo esta terraza muchas gracias ahora entramos en mi móvil escogemos la fotografía que queremos y vamos a editar este foto la aplicación que utilizo se llama snaps y que es una aplicación muy muy inteligente como este inteligente pues os voy a explicar luego y también esta aplicación es muy general que tiene todas las cosas se puede editar como un mini photoshop y tercero es gratis así que lo utilizo frecuentemente entramos en snap sí y vamos a ver que primero veremos muchos filtros yo no suelo utilizar los filtros de aquí porque son porque me gusta personalizar mis fotos bueno primero vamos a ver entramos en herramientas vamos a mejorar foto la primera cosa que vemos que está muy oscuro está un poco oscuro vamos a subir un poco el brillo sólo miramos la modelo sólo la modelo vale que se quedan más o menos bien vale en 84 me parece bien y entramos aquí y vamos a subir un poco la contraste a un poquito y ya está bien y la saturación no la voy a subir porque no tienen diferencia estamos en blanco y negro entonces no pasa nada vamos al ambiente el ambiente lo que hacen es las partes claras le bajan hasta criss y en las sombras como son muy negros le van a subir hasta criss también entonces me gusta utilizarlo y también este si fuese el color si fuese fotografía en color el ambiente es como htr vale te corrigan un poco los colores también vale el ambiente ponemos hasta 20 y toque de luz no creo que hace falta porque ya está bastante bien bueno ponemos hasta 20 también y las sombras subimos o bajamos un poco las sombras porque hemos puesto en el criss antes y la calidez no hace falta damos el ok y después vamos las detalles estructura como mi móvil ya es ya no es tiene mejor megapíxeles entonces subimos un poco las detalles y mejora de 23 vale no tanto unos aquí 15 me parece bien vale y después las curvas no creo que necesitamos ajustar más curvas voy a subir un poco el contraste si queréis más si queréis saber más historias de curvas voy a hacer un tutorial sobre las curvas y en el futuro pondré una tarjeta encima de por aquí creo vale damos el ok y volvemos a herramientas de momento no quiero cortar ni girar pero sí que vamos a perspectiva aquí es donde he dicho este es muy inteligente porque vamos a ver estamos en inclinar y arrastramos hacia izquierda podemos ver que hay algunos agujeritos voy a hacer ahora estoy haciendo muy exagerado vamos a ver cómo se quedan vale veis que está generando unas imágenes es unos imágenes en su está rellenando los agujeros que de imagen bueno como hemos hecho muy exagerado voy a volver a hacer me voy a quedar un poquito más para que se inclina un poco tiene un ángulo más así vale damos el ok y ahora mantenemos pulsando la pantalla podemos ver antes y después antes y después vale volvemos a herramientas pulizamos quita manchas porque aquí me están molestando un poquito quitamos eso eso quitamos el reflejo uy y esta puntita también estos reflejos ya no pasa nada vale damos el ok muy bien y volvemos a herramientas uuuh esto es guay entramos en postura cabeza este también es como vais a ver cómo es inteligente a lo mejor ni vamos a utilizar pero si arrastras hacia izquierda puedes ver que está girando la cabeza a ver voy a ampliar para que veáis que está girando hacia izquierda hacia derecha hacia arriba hacia abajo pero como aquí me parece que ya su postura es perfecto entonces no voy a ni cambiar y ahora vamos a desenfocar un poco el fondo para que el enfoque todo se queda en la cara de neus uy vamos hacia este lado vale ahí muy bien damos el ok y al final ponemos un piñeteado vale ya que tiene un poco de piñeteado antes pero me gusta mucho el piñeteado ahí en el centro es neus y damos el ok pues aquí es antes y después antes y después vale para mí esta es la primera parte me parece perfecto y así no se acaba la fotografía y en segunda parte voy a utilizar y en segunda parte de edición utilizo otra aplicación que se llama lens distortions aquí es su logo y es su nombre elegimos la foto que acabamos de editar vale wow lo que hace en esta aplicación es poner efectos o elementos artificiales en tu foto pero se queda muy guay por ejemplo si pongo una luz en la foto puedes ajustar su tamaño puedes ajustar su intensidad puedes poner donde quieras y se queda así vale o cambiar en amarillo por ejemplo me encanta ese color en esa foto lo ponemos aquí y parezca que el sol está entrando desde la ventana y esta aplicación funciona con capas aquí el blues layer significa las capas entonces si quiero poner una capa más por ejemplo aquí ponemos un poco de colores abajo a ver como quieran me encanta así vale cambiamos un poco la postura la luz que está aquí así me encanta y también puedes cambiar su suavidad iluminancia se queda más o menos potente y la opacidad contraste todo eso podéis jugar en vosotros también hay más efectos como lluvia nieves más nieves equilipse todo todo puedes probar en tu móvil y también es gratis así que por qué no bajas pues no pues eso y guardamos la foto así es el foto final muchas gracias por ver este vídeo aquí os dejo redes sociales de mis compañeros y como siempre quedad en casa estar sano nos vemos a la próxima vez i i i i i i i Gracias por ver el video.